Cuídate a qué sentir, a Dios muy cerca de mí, cuídate a qué sonar, cuídate a qué soñar, cuídate a qué sonar, cuídate a qué sonar, cuídate a qué sonar, María, dame un poco de tu celestidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, entiende mi cuerpo, entiéndeme con tu luz. Te quiero, mejor que soy, mejor que tienes tú. Mirante a ti, este bien, el alma dispuesta a ver, mirante a ti, sonar. Mirante a ti es cantar, que amo a mí sin dudas, mirante a ti es no tener ni nada. Mirante a ti es entender el temor y entregarse en un sí de amor. Venga en tus ojos la alma del cielo azul. María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu sinceridad. María entiende mi pueblo, entiende mejor tu luz No quiero volver por Cristo con Él, perdón que tienes tú Me asante tu corazón, inmaculado y puro el amor Me llene de tus desnudas, llena de dulzuras, Madre de Dios María, dame un poco de tu ser vida Un poco de tu paz y un poco de tu fidelidad María entiende mi pueblo, entiende mejor tu luz No quiero volver por Cristo con Él, perdón que tienes tú ¡Gracias!